así que hay como chapea hay como chapea el metal en la imagen todo junto vos y yo vos y yo fondo blanco tranquilo vacío triste y el chico acá no tengo nada cerca para ir a buscar un vaso con agua podemos mostrar nada más y acá el pibe prendió la cámara y nos chapeó con un montón de medallas ahora vamos a ver un poquito a ver qué tiene por ahí de línea que habría que quedaste muy abajo nuestra imagen ahora si podés así tapas un poco las medallas y tengo mala cara para que no sea tan tan alevoso lo nuestro a ver un poquito más un poquito más pues así no te tapa el zócalo si la bajas un cachito más a ver ahí estamos bien estamos mejor 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 a toda la gente de la radio le decimos estamos haciendo por streaming lo estamos viendo a a Iñaki Vasilov y de fondo metió un montón de medallas de todo tipo que ahora nos va a contar este primero si es un buen alumno o no bueno Iñaki Vasilov entonces el deportista no solamente de la semana sino el deportista del mes elegido por por la gente olimpia de plata de 2022 e buen de oro también allí en la fin del año pasado pero bueno ya quedó parece lejísimo no hace más de nueve meses que ocurrieron esos esos galardones esos premios y en el medio pasaron un montón de cosas porque Iñaki logró dos medallas en en el mundial de manchester medalla plateada en 400 metros libres y bronce en 200 mil 5 medallas en la world league de tanto de italia como de inglaterra y todavía queda bastante para terminar el año con los juegos para para americanos de santiago 20 21 y aquí bienvenido una vez más gracias por tomarte el tiempo para charlar aquí con con nosotros y con toda la gente que que te acompaña porque seiscientas ochenta y seis personas te votaron y con mucho entusiasmo porque aparte había muchos comentarios para que seas elegido el deportista del mes bueno qué significa ser el deportista del mes habiendo tantos personajes importantes cómo estás bueno gracias gracias por invitación gracias a todos por por invitarme bueno charlar un poco con ustedes la verdad que la votación más que nada gracias a mi familia ellos son los que comparten todo y mandan todo para todos los lugares y y ellos se encargaron básicamente de que llevaron yo no hice mucho subí una historia nada más el equipo de campaña sigue existiendo el fans club de iñaki vaciló sí sigue existiendo pero no lo han usado este año todavía no sé ni quién es no sé nada eso yo no tengo nada que ver con eso aparte de que salió la foto pero no lo manejo no sé quién lo maneja no tengo ni idea y este último tiempo ha estado sin sin moverse no no han subido nada así que no sé qué ha pasado hay que mandar un mensajito a las chicas y a los chicos del fans club así bueno el comité de campaña la familia bueno dio resultados peleado pero se logró después de 24 horas cuando se cerró la votación de manera automática por 11 votos 686 contra 675 y ni ha que elegido el deportista deportista del mes bueno fue un mes pasó parece que fue hace un montón no pero esa este premio que hoy simbólico de alguna manera que hoy te llevas con la votación de la gente tiene esa acolación de lo que lograste en aquel inicio de mes en agosto allí en manchester bueno cuál es la medalla de manchester la tenés por ahí atrás o la tenés ahí es alguna de esas en otro lado en otro lado del estudio a ver a ver a ver ahí se para iñaki va a buscar la medalla medalla de juegos panamericanos mientras iñaki porque más o menos alguna reconozco él tiene él tiene seis ahí colgadas yo tengo una pero las reconozco ahí nos está mostrando iñaki la medalla la medalla plateada en 400 libres y la medalla de bronce en los 200 midele bueno contanos un poquito qué significan para vos siendo tan joven otra vez tener dos medallas en un mundial el contento por poder subirme al podio la verdad que siempre agradecido de eso pero si en general en ese momento por lo menos de esa semana de competencia la verdad que las medallas no fueron lo que con lo que estaba contento la hora que llega para mejorar mis marcas y había entrenado mucho tiempo y había entrenado muy bien para poder hacer marcas muy buenas y bueno en torneo ni siquiera hice las marcas que ya tenía así que bueno si bien gané las medallas no no estaba muy contento con los resultados que había dado yo sabía que estaba para mucho más pero bueno esa semana no sé no estaba iluminada no estaba no estaba en mi punto más alto y no me fue muy bien como como yo quería así que bueno lo tomé como un aprendizaje y ahora ya llegué a argentina me tomé tres cuatro días nomás que estuve en buenos aires y ya volví a entrenar con todos porque ahora se vienen los americanos un par de días antes tengo un provincial acá con el club así que preparándome para eso igualmente ni aquí más allá que incluso se te podía ver en las transmisiones nosotros hicimos el seguimiento del mundial desde para deportes quizá no muy conforme por los resultados los resultados no son malos y particularmente en tu caso estás en una categoría extremadamente competitiva y pareja el ucraniano truso el colombiano serrano el israelí maliar son todos nadadores muy importantes me estoy olvidando del sudafricano que ahora se me fue el nombre si creo cristian es una categoría extremadamente pareja y que se van turnando hay una característica que no es un dato menor se van turnando vos corre casi todas las pruebas para por todas las pruebas por el podio y se van turnando los distintos competidores te van atacando por distintos lados qué análisis haces de cómo está armada esa categoría y cómo lo competitivo que es sí bueno hace varios años antes la pandemia que se hizo muy muy competitiva que fue donde yo vi el gran cambio de la categoría bueno llegué yo llegó el israelí que bueno ahora no está más lo subieron a ocho pero llegó el italiano llegó el ucraniano y colombiano ya está hace mucho tiempo pero como que aparecieron los nuevos y aparecieron muy fuertes y que son los que están ahora y es como voy a decir si todo la gran mayoría por ejemplo el ucraniano nada todo el colombiano si bien no nada 400 después lo otro nada todo y se van turnando los podios son son siempre entre los mismos y son todos fuertes es ahí gana el que mejor está el que mejor se siente el año pasado estuve yo en los podios en el mundial anterior y bueno esta vez no me sentí tan bien y le tocó como que va variando pero siempre los mejores están ahí y sentís que en esta oportunidad lo que te faltó fue esto que mencionabas recién que no estabas iluminado que había llegado entrenando bien y en condiciones como para tener mejores resultados aún o bueno fue una circunstancia que quizás ya te daba cuenta cuando estaba llegando la fecha del mundial no de hecho todos los días antes de competir que bueno tiras flojada y hacía el entrenamiento previo me sentía excelente pero fue cuando metí a competir era como que no me sentía agarrado no me sentía bien no me sentía cómodo y la verdad que no no sé por qué motivo fue el primer día así me pasó de que se retrasó mucho el mundial estuve casi 45 minutos esperando pre competencia hacía mucho calor se sumaron hay un par de cosas que creo que eso afectó bastante al primer día el segundo día de los 400 me hago cargo de que yo cometí los errores en la prueba pero bueno lo importante es que aprendí esos errores y sé que bueno ahora no los tengo que volver a hacer ni a cometer y que bueno que lo importante el gran objetivo es parís y mientras tanto el resto sigue siendo prueba y error para llegar lo mejor posible a parís y qué te imaginas que va a ocurrir en parís en los juegos paralímpicos de parís después de la experiencia más allá de la bronca por milésimas y demás de la muy buena experiencia que tuviste en tu debut en toquio que tenga que ser lo que tenga que ser yo sé que voy a entrenar y dejar lo mejor de mí cuando esté compitiendo si gano no gano si quedo en el podio en otro en el podio será algo externo a mí yo voy a dar lo mejor y veremos qué pasa pero antes si ariel no no muy relacionado a esto que dice yo que tuve la oportunidad de compartir con con inaki equipo es sorprendente con la calma y la tranquilidad que encara las competencias sin aquí quizá no sé si ya que vos corregime si lo vivís de otra manera pero lo que transmitís a los que estaban alrededor tuyo es que vas muy tranquilo y muy calmo o por lo menos eso demostrás al momento de las competencias y da la sensación de que disfrutas los momentos en los que estás transitando la competencia no 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 parece hay algunos nadadores que la ansiedad los predispone no 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 que la pasan mal pero los predispone de alguna manera con cierto nerviosismo a vos se te ve muy calmo muy tranquilo y se da la sensación de que lo transita con mucha tranquilidad y disfrute bueno mira justo este mundial fue diferente en ese tema el primer día antes los 200 que me lo estaba bastante nervioso la verdad y me parecía raro era como que no entendía el porqué ni ni sabía por qué estaba tan nervioso era como una sensación nueva para mí si bien compito hace mucho tiempo siempre he estado nervioso pero no de esa manera como lo estuve ahora inclusión personal que yo creo que es lo que realmente pasó es que antes era un pibe de 20 19 18 años que no tenía nada que perder se iba a comer el mundo y ya está ahora bueno ya vengo con un par de la medalla mundial con algún par de récords y demás entonces como que ya me imaginaba allá arriba y y realmente no era así me bajaron de una cachetada y si me di cuenta que realmente un día pues está en el podio el otro día no capaz ni siquiera llegas al podio entonces son cosas que tengo que aprender todavía si tengo mucha carrera y me queda mucho tiempo por por aprender y muchos torneos adelante son cosas que uno va aprendiendo como y salir capaz la gente de afuera me ve muy tranquilo y demás pero yo lo digo de otra manera a veces y lo trabaja hace esto esto que estás mencionando yo o sea generalmente voy de psicólogo ahora no voy a hacer hace bastante pero mi manera de trabajarlo es ir aprendiendo luego en los torneos lo voy comprendiendo bueno el toque me pasó de que la pasé muy mal con el tema de no haber ganado medalla de haber quedado tan cerca y de haber perdido por tan poco y bueno ahora me pasó algo parecido de haber quedado segundo por 30 40 centésimas ya no me acuerdo cuánto era pero nada fue el enojo del momento y y al otro día tener que decir bueno tengo que seguir nadando y ya estaba quedo atrás ya pasó y hay que seguir adelante estamos hablando con Iñaki Vasilov aquí en Pará Deportes Radio ha sido multimedallista ganador de dos medallas en el último mundial de cinco en la World League y muchas otras en otros juegos y grandes competencias hablabas recién de las sensaciones y demás cuando disfrutas te va mejor? yo siempre disfruto los viajes a mí me encanta viajar me encanta competir estar en un lugar nuevo la verdad que lo disfruto mucho la verdad que lo disfruto en todo momento me vaya mal me vaya bien como que generalmente bueno en Tokio me fue muy mal bueno en el medio del torneo me sentía mal perdón te voy a interrumpir necesito interrumpir necesito interrumpir en Iñaki dos cosas ya te iba a corregir antes porque soy sigo siendo el viejo del grupo por más que estoy afuera primero no perdiste y segundo no te fue mal quizá no cumpliste con el objetivo que te habías planteado claro exactamente bueno en el sentido de las medallas no la había ganado entonces bueno había caído como en un enojo no me sentía contento lógico lógico y positivo positivo y me di cuenta que me estaba afectando todo el torneo bueno en el torneo me di cuenta que eso que lo tenía que dejar atrás y que tenía que seguir compitiendo y después de eso seguir disfrutando del torneo como lo venía haciendo antes de todo ese esa situación mala por así decirlo es como son momentos que que me va mal capaz y aprendo de la situación y después sigo adelante y sigo disfrutando como venía haciendo ¿sos de tantear a tus rivales? cuando estás ahí cerquita en la pileta en la previa le miras las caras vas midiendo este está bien este está mal o solo te concentrás en vos yo entreno me enfoco en lo que hago yo obviamente siempre sé que todos van a estar bien ahí son mundiales son torneos de alto nivel todos van a estar bien ahí no no hay otra 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 chance después durante el torneo vas viendo a quien le va un poco mejor que al otro bueno quien baja su marca quien no o quien hace los mismos tiempos que ya tenía es como algo inevitable de poder verlo porque son tus competidores y los tenés al lado y cuando vos mirás tu tiempo reelogías a lo que hace el otro también es como algo natural pero no no me preocupo mucho por eso de hecho ahora en el mundial he empezado a hablar un poco más con el italiano con el colombiano estos últimos años en los torneos he hablado mucho más como que si bien son mis rivales no es algo que me fije en ellos que entrenan que hacen que no me fijo hago yo hago lo que lo que tengo que hacer y ya está y ahora en Santiago 20-23 ¿qué tenés que hacer? ¿qué tenés que hacer? bueno yo voy a bajar mis marcas y un objetivo que tengo es que espero que se dé tratar de mejorar lo que hice en el Panamericano anterior con respecto a las medallas capaz ganar una medalla más o dos voy a tengo un punto tengo un punto a la gente le decimos que en Lima ganaste seis medallas siete medallas una dorada y seis plateadas fuiste el máximo ganador arriba de la gorra negra o no y bueno ahora la vez anterior bueno por cuestiones de otras cosas no había nadado de espalda bueno en esta oportunidad sí que voy a nadar también tengo la posibilidad de nadar pecho ya que este año me bajaron de categoría así que tengo otra chance ahí así que ahí puedo sumar dos medallas más convengamos que en Lima tenía a los guardaespaldas al lado que no sé si ahora van a estar ¿no? pero en la habitación de al lado están los guardaespaldas que mantenían el orden de la habitación sí, sí de hecho en Lima me separaron de mis mejores amigos para que no me distraiga y esté con los mayores ¿sos un alumno revoltoso? no, para nada ¿no? para nada súper tranquilo al principio del programa le decíamos le preguntaba a Ariel primero lo saludaba por el día del profesor de natación y le preguntaba si era un buen alumno si él había sido un buen alumno dijo que sí ¿vos sos un buen alumno? sí en la natación por lo menos eso creo yo y bueno feliz día gracias muchas gracias y a todos a todos los entrenadores profesores que estén mirando feliz día y yo creo que sí no sé en panarme cagada soy tranquilo si me enojo no te lo voy a decir no creo hablando hablando un poquito un poquito de eso me tocó la oportunidad de ir de compartir con Iñaki también estabas vos Maxi en Toronto 2015 Iñaki con 13 14 años 14 años 14 años 14 años ¿qué cambió más allá de que obviamente tenés un recorrido mucho mucho más importante con muchos más años de entrenamiento pero ¿qué recordás de ese torneo si lo proyectamos a lo que se está viniendo que es Chile 2023? la verdad que ese torneo me acuerdo muy pocas cosas yo fui me acuerdo de haber que me llamaron a último momento y me dijeron vas a viajar y fui tenía otro diseño recién cumplido recién empezaba a nadar no entendía nada era un estaba en una nube pero básicamente y nada en ese momento tampoco entrenaba mucho iba tres veces por semana creo que a nadar era de estar en una situación completamente diferente a la que estoy ahora nada en el medio he aprendido muchísimas cosas he cambiado muchísimo deportivamente como personalmente entonces nada ahora los panamericanos lo disfruto mucho más voy mucho más relajado tengo mis objetivos sé como qué mentalidad poner en esos torneos bueno son cosas completamente diferentes a lo que era antes sos un nadador versátil Ariel siempre destaca que 50 metros 100 metros 200 400 de frente de espalda bueno y hoy ya tirabas recién que ahora voy a nadar pecho y voy a nadar perrito y todas las todas las opciones posibles ¿en dónde te sentís más cómodo? ¿cuál es cuál es tu bueno entiendo que los 400 pero bueno contanos vos dónde te sentís más más cómodo y por qué y mira durante muchos estos años bueno más que nada después de Lima o bueno después de Tokio mis maneras de entrenar han cambiado mucho tengo épocas en las que me siento por ejemplo ahora me estoy sintiendo muy bien en mis entrenamientos de 200 estoy nadando demasiado bien los 200 antes de el mundial de Manchester venía entrenando combinado y espalda excelente son como épocas en las que me siento muy bien en algo y bueno me pasó de entrenar muy bien combinado y espalda ante Manchester y no me fue muy bien pero generalmente crawl es mi estilo más cómodo en el que más como me siento el que controlo mejor sé regular mucho más en crawl que en cualquier otro estilo las sensaciones que tengo en crawl ya las conozco en cambio los otros estilos me varían mucho más pero qué sé yo maniposa yo creo que es el estilo que más como me siento después de crawl y de cara a estas características que tenés que Argentina no está acostumbrado a tener nadadores que participen en tantas pruebas y con una diversidad de estilos tan grande cómo te preparás física y psicológicamente tanto para lo que fue el mundial que ya está consumado como para lo que viene porque tiene un desgaste muy prolongado en esos 6-7 días de competencia al tener tantas pruebas con eliminatorio y final cómo trabajás esa preparación y psicológicamente tenés que poner foco en algo porque llega un momento que el físico empieza a sentir un poco el desgaste si se siente más que nada bueno al final yo por suerte tengo mis dos principales los primeros días entonces como que lo más importante siempre me lo saco encima al toque y después por suerte yo toda mi vida competí con convencionales toda mi vida competí por acá en la zona y siempre fui de nadar todas las pruebas al igual que mis compañeros acá en los provinciales por jornada 3 o 4 pruebas en 4 horas entonces todo bien seguido al día siguiente a la tarde tienen que dar lo mismo a la tarde otras 3 malas postas qué sé yo y bueno así como que me acostumbré a siempre estar con esa carga física en los torneos entonces ahora al estar compitiendo 7 días capaz el físico no lo siento tanto es más que nada la cabeza decir me quedan 3 días más de competencia me quedan 3 pruebas más tengo compañeros que a veces nada en el primer día después están al pedo no al pedo pero bueno alentándote a vos que te tirás todo el tiempo de la pileta claro es como bueno este puede ir a pasear y yo tengo que competir 5 pruebas más todavía entonces como mentalmente capaz es la parte más difícil física yo creo que lo controlo bastante pero ya he tenido muchos viajes encima viendo esas cosas entonces como nada sigo tengo que seguir nadando no queda otra y enfocarme en lo mío sacándote un poquitito del ámbito competitivo no deportivo hace muy poquito se estrenó un documental tuyo contanos un poco cómo surgió esa idea si te sedujo si al principio tuviste dudas y cómo transcurrió generar ese contenido mira esto surgió el año pasado después del mundial de de Portugal bueno la idea de la propuesta llega todo a mis papás con un conocido del deporte de maestro y demás que es la es la pareja de la chica con la que hicimos el documental y bueno la idea era esta básicamente quería venir a casa hacerme un par de preguntas como una nota bueno eso saber un poco más de mí en realidad el documental se ganó porque era un era un concurso vos presentabas como el trailer por así decirlo con esas preguntas que me grabaron y cuando daban el concurso y quedaban los ganadores te daban un premio que era en efectivo para poder grabar el documental que se presentó este año que fue hace un mes y medio dos meses ya no me acuerdo y bueno con la chica de Galia Galia hicimos el documental este año principio de año hicimos varios días de grabación hicimos la fileta hicimos en casa le hicieron a mis papás bueno hicimos de todo un poco fueron varios días de grabaciones ella obviamente se encarga de todo con su equipo y salió ahora hace dos meses acá en un cine de acá en Auquén y la verdad que para mí era algo nuevo yo dije que sí por decir que sí o sea nunca me imaginé que iba a llegar a esos niveles de fama por así decirlo pero el día que se presentó en el cine llenamos casi la sala entera o sea habían más de 450 personas en el cine todos aplaudiendo todos habían ido básicamente a verme a mí había otro corto más pero bueno la gran mayoría eran todos conocidos míos gente que me conocía entonces fue como impactante poder ver tanta gente en un mismo lugar por una sola persona digamos ¿y te gusta verte? a mí me gustó hacer el documental la pasé súper bien después qué sé yo cuando veo el documental y lo analizo digo ¿por qué hablé así? o sea ¿por qué usé esa palabra? bueno cosas como que no me gustan ¿por qué usé esa voz? así tan no sé como qué sé yo yo lo hago más para que la gente lo disfrute y lo pueda ver y pueda aprender también no algo como para mí sino para el resto lo que sí el poder de convocatoria ¿no? te llena el cine te copa una votación la verdad que funciona bien el equipo de campaña va muy bien y acá la intendencia de Neuquén y después a la gobernación me parece que va en unos años va con todo va con todo mi familia tiene todo eso de que sale algo lo comparten por todos lados mis tíos mi hermano mi primo lo que sea corren la voz y más que nada esas cosas se las llevo a ellos porque yo no soy más colgado con esas cosas y no le doy tanta bola hay muchísima gente se ha sumado a las redes de paradeportes a partir de la votación o sea claramente se notó que toda esa exposición y difusión de los distintos deportistas después llegó también y gente que participaba bueno empezó a seguir las cuentas de paradeportes y estar interesados en lo que hace cada uno de ustedes no sé Ariel si te queda alguna pregunta más para Iñaki no solamente una pregunta que tiene que ser muy objetivo muy sincero no puede mentir tiene que ir al grano ¿cuál fue tu mejor compañero de Playstation de los torneos? sin duda Ari sos vos la pasamos muy bien ese viaje todavía todavía se estaba formando Iñaki como como el referente de la natación argentina que disfrutamos hoy en día y 16 años tal cual tal cual nos agarró un terremoto fuimos pareja y generamos otro terremoto con la Play en México una locura sí me voy a quedar con la última pregunta ahí recién Ariel te dice dijo la palabra referente cuando antes de ser referente jugábamos la Playstation ¿te pesa que te digan que sos un referente de la natación? ¿te pesa que sos el futuro? ¿te pesa que te digan que sos el presente? ¿cómo lo manejas eso? no no me pesa la verdad la verdad que hasta me llena llena el ego de querer seguir siendo el mejor y seguir mejorándome después si me va mal y bueno la verdad que no no es algo que me ajevite me sigue motivando a seguir siendo el mejor y mantenerme arriba excelente Inaki agradecerte una vez más por tu tiempo el saludo a tu familia gracias por por estar aquí en Paradeportes hay mucha gente que está mirando el programa a través de las distintas redes sociales el Facebook del Twitter del Twitch del canal de YouTube y más y que seguirá viendo el programa y la entrevista en los próximos días así que muchísimas gracias por tu tiempo felicitarte por tu gran ocasión y bueno y por supuesto te estaremos siguiendo muy de cerca en Santiago 2023 en los Juegos para Panamericanos bueno gracias por la invitación así que nada les mando un saludo y buen fin de semana muchas gracias Inaki un abrazo grande Inaki Basilov entonces con tranquilidad con seguridad y con la tranquilidad de no meterle presión hablamos con hoy claramente el máximo referente de la natación paralímpica argentina gracias